ZOMBIE APOCALYPSE y dejar todo listo ya para mañana subiendo y cronometrado y la verdad que si ataco con Ragnarel no voy a poder atacar con Tessadai y como tengo más pedido a Tessadai y encima Tessadai me salió con 3 espacios miren, nótese que acabo de sacar 27 monedas y que este video lo estoy grabando una hora después de cuando grabé este la información del laberinto, o sea que pueden ver que en teoría, que ahí nos dice que es cada 4 o 3 horas creo que nos dice bien poder entrar cada 2 y llevarse una buena cantidad de monedas como les decía, Tessadai me salió con 3 espacios y como pueden ver aquí Tessadai con 3 espacios y este cabrón me salió con uno solo y que más aparte que eso no lo voy a usar porque de luz tengo monstruos mejores, entonces lo voy a subir a 50, vamos a hablar un poco de sus ataques y poco más y ahí se quedará, y para compensar hablaremos un poco de la tienda de equipo nueva que pusieron ahora así que vamos a eclosionarlo y vamos a ver su ataque especial ya que estamos lo vamos a poner aquí junto con los Taiga ya no tengo más espacio y tengo que seguir mejorando esos bichos esos habitantes así que aquí podemos ver qué decir de este monstruo básicamente empezamos diciendo que tiene 3432 de fuerza y 3452 de velocidad a secas que la velocidad es mayor pero tienen que tener en cuenta que las runas de potencia de poder siempre dan más que las runas de velocidad recuerden eso entonces de pronto cuando le pongamos por ejemplo una runa 6 de velocidad y una runa 6 de fuerza claramente va a tener más fuerza porque nos dan más es un ejemplo bueno es un monstruo de esos que tú puedes usar de efectos o de atacante dependiendo de lo que de lo que te haga falta obviamente entonces vamos a empezar a subirlo y les voy a decir yo qué ataques le voy a poner y por qué y luego ustedes decidirán qué ataques le van a poner ustedes y por qué bueno no van a tener que decir por qué no van a tener que rendirle cuentas a nadie pero bueno este eunomia me puso el nombre vaya vaya nombre eh en efecto negativo le dieron un enemigo 4 turnos de cooldown en serio uy ahí está perry el ornido rinco haciendo su aparición especial ahí está que después me ponen en los comentarios que por qué no muteo el teléfono por qué me olvido entonces tenemos arremetida no este no es pero lo vamos a poner aquí por el ciclo vamos a seguir dándole un poquito más y aquí tenemos destello divino este es no no sé qué era pero no este es uno que lo vamos a ver ahora como les digo yo la verdad que lo voy a poner de atacante y les va este vídeo va a contradecir este vamos a ponerlo acá para que no juega lo que lo que les voy a decir ahora obviamente pero porque yo lo voy a pasa que yo tengo muchos monstruos de luz buenos no tengo dos taigas o sea que con eso ya en las guerras me desempeño bastante bien este es arrepentimiento o sea que este va aquí perfecto no tengo los porcentajes de los ataques pero los vamos a ver ahora cuando entremos a atacar no vamos a atacar pero vamos a entrar a ver los porcentajes desde ahí porque en la wiki no estaban así que pero bueno por lo menos lo vamos a poder de ahí tenemos luz bendita que lo vamos a poner aquí que es un grupal entonces que les digo yo lo voy a usar como atacante pero le voy a poner también uno que otro ataque de efectos porque prefiero que haga un poco menos de daño aplica reducción de daño a todos los enemigos negativos esto es limpieza de moñaca este no va si lo quieren de efectos bien podrían ponerle este grupal a ustedes pero yo no se lo voy a poner entonces aquí estamos buscando nosotros aniquilación de moñaca aquí tenemos provoca mucho daño especial y aplica un efecto negativo aleatorio acá es donde van a tener que jugar ustedes porque este monstruo tiene un grupal de 45 que nos está faltando ahora que si no me equivoco ah no es este este es el grupal de 45 ahora estoy dudando pero bueno yo les recomendaría dejarle arrepentimiento ¿no? o sea provoca mucho daño especial a un enemigo aplica un efecto negativo aleatorio dejarle también aniquilación que es igual el poder es igual pega un poquito más este porque es un buen daño lo que hace y si al monstruo le ponemos dos runas de fuerza va a ser un individual con un buen daño ¿no? en este caso aniquilación nos aplicaría dos efectos negativos porque nos estaría aplicando la reducción de daño y por otro lado un efecto aleatorio entonces nos aseguramos de que en cada turno por lo menos vamos a pegar un efecto aleatorio este yo también tal vez lo dejaría es que ya tenemos una seguida grupal como el tipo esto va a ser dependiendo de lo que ustedes quieran porque encima la seguida grupal es de dos turnos o sea que en realidad a mi me parece que destello divino no hace falta pero es uno de los monstruos perdón de los ataques más fuertes otra cosa que es por la cual yo lo quito es que de pronto yo siempre prefiero tener ataques de tipo especial a ataques propios del elemento del monstruo porque siendo que en una guerra por ejemplo nos toque empieza de buñeca ¿qué nos estaría faltando? tierra consagrada nos está faltando que ahora que lo veo ya veo que lo termino subiendo porque puse mal los ataques estoy en la mierda porque este ocupa dos luz bendita lo tuve que haber puesto al final voy a poner este acá ustedes ya saben que yo soy maniático con esto no puedo ver mal el orden de los cooldowns es como que me puede ¿no? entonces como les decía siendo que posiblemente nos toque una guerra con tipo luz ¿no? de poco nos vendría que nuestro atacante y va a ser en este caso este muñeco tenga ataques de luz porque el otro atacante pues también va a tener ataques de luz entonces resulta que no creo yo que sea rentable por eso prefiero siempre ponerle ataques de tipo especial me sigue saliendo este poder así como para metérmelo por el traste ¿no? porque porque te sale y te sale y te sale y ya veo que ni siquiera me sale nosotros por la rotación es que el sistema de rotación que tiene esto es increíble aquí tenemos tierra consagrada provoca bastante daño especial a todos los enemigos y aplica un efecto negativo aleatorio yo este la recomendaría si los quieren de atacante ¿no? le dejaría arrepentimiento aniquilación demoniaca destello divino y el grupal de ceguera de 45 que lo saqué y lo tengo que poner otra vez así pero yo voy a dejar este ¿no? porque rara vez vale destacar rara vez tengo suerte con los estados negativos me ha pasado los estados negativos aleatorios de pegar este 3 ahí está yo voy a dejar este perfecto de pegar lo que vendría a ser 3 noqueos grupales o sea un noqueo grupal y yo creo como what the fuck ¿qué pasó? ¿no? esto no me pasa jamás y de repente entonces como les digo como no lo voy a usar muy seguido a este monstruo salvo en equipos secundarios y tal me parece que este set de ataques está equilibrado ¿no? por un lado hace bastante daño y por otro lado tiene este grupalcito ¿no? que por ahí tenemos suerte y como ocupa solo un turno de cooldown podríamos usarlo es como un pesimismo global de la OMU ¿no? no es el ataque de la hostia pero sirve viene bien así que bueno más o menos así lo vamos a dejar yo le voy a poner una runa de oro ¿no? pero ustedes le van a poner si lo quieren de monstruo de efectos 3 de velocidad si lo quieren de monstruo atacante 2 de velocidad y una de de fuerza que es así como lo voy a poner yo en la portada pero recuerden que si ustedes lo quieren de velocidad no sea de monstruo de efectos van a tener que ser las 3 de velocidad entonces le vamos a poner una de estas de oro aquí y bueno y hasta aquí lo que sería la review de Bicharraco S ¿no? o sea ahora lo que nos quedaría es ver un poquito lo que hay aquí y decirles que me voy a comprar yo y que les recomiendo comprar a ustedes ustedes saben que lo que voy a comprar yo no necesariamente tiene que ser lo mismo que compro ustedes no saldría de mis pocas monedas bueno los generales ninguno están en un precio exorbitante y tampoco es que valga la pena ya no la pet es una verga es una verga rosa es una mierda es una mierda rosa o sea es chula es linda pero es una mierda entonces yo si ustedes me preguntan a mi vamos que yo me voy a comprar a Yanara Pet y a Heyman para poder hacer una review pero si ustedes me preguntan a mi yo no compraría ninguno si yo tuviese si no los necesitase para la review no compraría ninguno porque son muy malos de pronto si me compraría a World Rai si es que no lo tienen no y ustedes dirán pero World Rai es un épico pero tiene ataques con turno extra entonces por ahí si ustedes son de esos jugadores que no llegan a juntar por ejemplo que aquí lo que más vale de esta de esta colección que tenemos aquí es el general Inval y la general Yanara vamos a olvidarnos del bodyguard porque está carísimo este si ustedes no pueden llegar a ese precio bueno por lo menos se compran un World Rai que tiene turnos extra le pueden poner unas de velocidad grupal y les va a servir para PvP entonces tengan en cuenta eso de que si ustedes son de esas personas que prefieren mirar hacia el futuro y no tienen problemas con el asunto ahorro entre comillas directamente no compren nada y esperen los 55 días en serio 55 días vamos a tener esta tienda de mierda que carajo acá es donde yo me tendría que tomar el trabajo de buscar en la sección de actualizaciones la parte en la que Social Point dijo que cambiarían las ofertas mensualmente pero bueno si ustedes están atentos lo habrán escuchado son unos hijos de puta la verdad miren tengo estas células de GIMA yo no lo puedo creer nos van a dejar nos van a dejar dos meses con esta tienda horrible estar en la mierda bueno les iba a recomendar que ahorren pero no como si pueden ahorrar obviamente ahorren pero si llegan en estos dos meses a juntar 2500 pues cómprense a Limbar que es una compra segura a Shanara Bodyguard no lo he visto mucho todavía decían que era muy bueno y tal pero yo no lo he visto así que al día de hoy si ustedes saben y ya lo vieron que el Shanara Bodyguard está mejor pues cómprense y si no como les digo General Limbar compra segura Shanara es una buena teniente tiene bastante fuerza tiene un especial que se carga todo pero me parece a mi que va a ser más útil este Limbar aparte está en el libro de alados y en el libro de alados hay un poco así que bueno ya vales hasta aquí lo que venía esta es la review de Ragnarildo la verdad que como les digo no es que no quiera usarlo en PvP ni nada pero tengo que tener los vídeos ya listos para subir hoy y prefiero la verdad gastar esos tres ataques ahora cuando abra la detesada subiré esta primero porque sé que varios han sacado este monstruo y están ahí esperando para clasionarlo entonces aquí tienen la review como para ver los mejores ataques y ver si vale la pena clasionarlo o no y mañana mismo o sea esta la podría subir hoy y se publicará mañana a la mañana seguramente y la de tesaday estará por la noche o al día siguiente a la mañana como para darme tiempo a grabar otra review no subimos una por día yo creo que estamos bien así que bueno ya vales mandarle un saludito a todos aquellos que me preguntaron por qué no grabé vídeos de fin de semana que se preocuparon la verdad lo aprecio muchísimo y no era por nada en especial creo que ya lo dije en otro vídeo que subí antes sino que estaba con unos asuntos nada boludeces boludeces que no estaba en mi casa entonces no grababa a gusto en donde estaba y los vídeos quedaban mal entonces no subo nada y ya pero bueno aquí estamos de vuelta ya todo está regular y volveremos a tener un vídeo diario seguramente así que bueno ya vales gracias a todos la verdad y un saludito los dejo con el panda mi familia mi familia mi familia ¡Gracias!